Hola amigos de Sector Comic, pues aquí con una nueva colección de figurillas Monster Mix. Nos recuerdan, al menos a mí me recuerdan mucho a los monstruos del bolsillo, yo creo que por eso de manera impulsiva compré esta bolsita. Vamos a ver cómo viene, dice Monster 1, no sé si vengan numerados los demás, pero vamos a ver de qué trata esto. Esta dice la mini colección Panini, nos trae historias de una misteriosa tierra llamada Tierra de Tessu. Dice que es momento de nombrar al nuevo rey y como lo establecen las antiguas leyes del reino, será un peligroso torneo. Pero vaya, o sea que es un juego. Ahí se elegirá al que será el indiscutible soberano por los próximos 100 años. Y desde hace mucho tiempo todas las regiones han estado preparándose y todas las criaturas están comprometidas con la búsqueda intensa de los mejores luchadores destinados a participar en el épico encuentro de la capital. Los distritos se dividen en Ground Vale, North Frost, Sandy Cavern y Brightwood. Las batallas arden para localizar a los guerreros más destructivos que formarán parte del equipo de campeones que sirven a los más poderosos del reino. Individuos con habilidades extraordinarias y fuera de lo común se preparan para luchar sin restricciones. Y aquí estamos viendo como su mapa geográfico de este mundo. Ahí está la tierra de Tessu, es el lugar central donde se van a llevar a cabo estas peleas. Ahora conozcamos a los diferentes participantes. Tenemos a Mitos, al final de las precedentes guerras sangrientas eran los más temibles guerreros mitológicos, los únicos sobrevivientes de las tierras rocosas de Ground Vale. Las rocas lo cubren todo y es justo en la oscuridad de las cuevas donde se esconden los temibles mitos, en espera de la próxima presa que tenga el coraje para aventurarse en este desierto de piedra. Esta tierra estéril los ha hecho a todos increíblemente poderosos con gran fuerza y capacidad de ataque. Tenemos a los Beast. Después de las batallas para decretar al último ganador, todas las temibles criaturas mitad hombre y mitad animal se refugiaron en las frías y salvajes tierras de North Frost. Azotadas por los vientos helados y llenos de peligros, son el lugar perfecto para esconderse hasta la próxima pelea global. Solo las bestias más fuertes pueden enfrentarse a iglesias a este desierto helado, desarrollando una resistencia inigualable. Siguen los Skerry. Nadie se atreve a ir a las tierras de Brightwood, impregnada de magia oscura y hechizos terribles, excepto por esos temibles monstruos. En estas tierras desoladas todo rebosa de energía negra y únicamente las criaturas capaces de manipularla pueden sobrevivir. Siguen los Demon. Durante los últimos 100 años han plagado la región hostil de Sandy Cavern, lleno de cuevas sombrías y lugares inaccesibles. Espantosos y aterradores ponen la piel de gallina a sus oponentes, se alimentan de su miedo y así se vuelven cada vez más poderosos. Todo el tiempo que han pasado aterrorizando a la región han aumentado su formidable agilidad, haciéndolos aún más peligrosos. Y ahí estamos viendo cómo se configuran estas bestias, estos monstruos. Los podemos combinar y tenemos ahí el checklist de los 16 Monsters Mix. Ahí estamos viendo cada uno de estos ejemplares que se pueden conseguir de manera inglesa. Leyendo todos los monstruos que trae. Algunos son de la mitología griega. Minos, Ciclops, Gorgos, Hidra. La Hidra se parece a la de los monstruos del bolsillo. Bestias, Yeti, Wolfus, Basilisk, Quimeira y el efecto de hielo, dice de Quimeira. Skari, Murmys, Morgana, Franky. Sí, o sea, mezclan, ¿no? Diferentes monstruos. Crow, Ghost, Demons, Skeletón, Gargox, Spectro. Brilla en la oscuridad. Y aquí dice cómo jugarlo. Pues vamos a ver mientras cómo está nuestra figurilla que trae. Vamos a ver entonces. Y esta bolsita. Tiene que romper. Bueno, abre fácil en este punto. Pero vamos a tratar de abrirlo sin que se rompa el empaque. Tiene otro checklist. Aquí está el checklist. Las cuatro formas o los cuatro tipos de monstruos, ¿no? Mitos, bestias. Bueno, de mitología, bestias, de miedo y de demonios. Está genial esto, ¿eh? Esta es de una gomita. Me salió una bestia, el Yeti. Aquí está. Oigan, pues están geniales las figuras. Tienen un buen tamaño. El plástico es suave. Y, bueno, pues como pudimos observar en el panfletito, se pueden mezclar. Obviamente, hacer tus monstruos más fuertes. Porque es lo que dicen, ¿no? Cada uno trae un puntaje. Y si sumas esos puntos, cuando mezcles con otro, te da un número más elevado. Pero está genial así. Y, pues ya lo pueden conseguir en puntos de venta. Este yo lo compré en puestos de revistas. Pero valen 25 pesos. Y está genial. Para todos los que son fans de estos monstruos. Y, bueno, pues como vimos, se mezclan, ¿no? Mitología, monstruos, fantasmas y demonios. Pues hasta aquí el reporte con la colección de Monster Mix. ¡Suscríbete al canal!